Efectivamente el Instituto de Medicina Nuclear y Tratamiento del Cáncer en la ciudad de Hidalgo ha hecho una visita al presidente del Estado. Escuchemos lo que declara el presidente. ...y otros médicos. Estos tomógrafos son igual que... ...de resonancia magnética en tema cáncer, mejor que la resonancia magnética. He visto, hemos verificado con ustedes en la mano de la prensa, dos aceleradoras lineales. Yo pregunto a la ministra, ¿cuánto teníamos en Bolivia como Estado? Le dice, no tenía, solamente había privado. Aquí en Alato ya tenemos dos instalados. Vamos a tener en la ciudad otros dos aceleradores lineales. Otros en Santa Cruz. Total vamos a tener seis aceleradores lineales. nueve tomógrafos, porque son como trillizos. Es el mismo modelo, proyecto tipo en este instituto, como este instituto de medicina nuclear. Tanto equipamiento sorprende, de verdad. Además de eso, aquí ya tenemos médicos especialistas. La doctora había sido doctora médico nuclear. Preguntaba, ¿cuántos años he estudiado? Cinco años, medicina general. Siete medicina general, cinco especialistas. Son total 12, 13 años de estudio. Hay otros médicos, médico, radiólogo, oncólogo. También con las becas correspondientes. Ya tenemos especialistas. Licenciada en bioimaginología, médicos, físico médicos. Realmente para mí es una enorme alegría, una satisfacción. Creo que debe levantar el orgullo de los bolivianos, no los médicos. Vemos jóvenes, no quiero preguntar cuántos años tiene. Médicos jóvenes, ya con especialidad. Yo preguntaba a ellas, a ellos, ¿ahora podemos seguir viajando al exterior para estudios? Me dicen, no, ahora ya no tenemos por qué ir al exterior. No para estudios, análisis, diagnósticos sobre el tema cáncer. Más bien, con el nuevo equipamiento que tenemos acá, de nueva generación o nuevo modelo, como se llama, pueden de manera exterior hacerse estudios de cáncer en Bolivia. El PET, el PET, se tiene que llamar lecciones de medicina, compañera ministra. Al escuchar tanta explicación, a mí me sorprende, hay ganas de estudiar, ser médico para atender, salvar la vida. ¿Por qué ser médico? Médica. Es salvar la vida, curando, preveniendo. Eso es una de las tareas, una de las responsables que tenemos. Yo saludo, hermanas y hermanos, infraestructura termina al 100%, equipamiento, me dicen que estamos con 70, 80% de equipamiento, pero ya está empezando el tratamiento. Y además de ese momento, algunos acompañaron, tratamiento, la licenciada, la médica, conversaba con la paciente, vía radio, comunicación, con qué cariño, con qué amabilidad. Perdón, soy sincero, eso solo he visto yo en Cuba, porque el tema también, salud es una cuestión psicológica. Cuando el médico, la médica, la enfermera, la licenciada, el licenciado, se tratan con cariño, con mucha amabilidad, con mucho respeto, automáticamente creo que se sana, se levanta la moral, yo conocía en Cochabamba, sobre todo cuando venía, me decían, ah, este indio, odora a coca, así te trataban algunas clínicas cuando yo venía. Quiero que se termine eso. Esta nueva generación de médicos, nueva promoción de médicos, con especialidad, con seguridad, ya tiene otra mentalidad, que la salud, repito nuevamente, no es mercancía. La salud, salud es salud, salud para nosotros es un derecho humano, y no solamente un simple servicio. Entonces, hermanas y hermanos, mi felicitación a la doctora, a todo el equipo que trabaja, que den una buena imagen, que aquí en Bolivia también podemos tratar a otros hermanos y hermanos que vienen del exterior para hacer su estudio, su tratamiento correspondiente. Hemos visto las máquinas de quimioterapia, se llama, son total 11, 10, 10 sillones, camillas, para tratar quimioterapia. Yo escuchaba para algunos hermanos y hermanos, para quimioterapia, generalmente viajan a Argentina, a Brasil, a otros países, a otros continentes. Y ahora tenemos acá, si tenemos acá 10, vamos a tener 30 total, del Estado, no del privado. Eso levanta el orgullo de todos los bolivianos y bolivianos. Muchas gracias, hermanos, felicitar por su trabajo. Ah, el ciclotron. Ustedes saben que estamos instalando una otra industria, una planta, y me dicen, aquí se va a industrializar ciclotron. El ciclotron va a tener una planta de ciclotron, que va a producir medicamentos para cáncer. No solamente para abastecer Bolivia, sino para exportar. También va a abastar los costos. Estamos convencidos. Es cuestión de tiempo. Otro día, hermanos de la prensa, visitaremos la planta que está en construcción para verificar que nos explique técnicamente qué avances tenemos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Muy contento. Felicidades, hermano ministro. Trabajadores, muchas gracias, Argentina. Saludos a la Presidenta Macri. Telefónicamente conversamos, también por las becas, o becamos allá para que vuelvan con especialidad de nueve meses, un año de estudio, ya están presentes acá para trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.